¡Suscríbete al canal! 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 esto a donde va a dar, esta cerrada no puedo salir tengo que encontrar los otros objetos para poder completar el reto no encontre el repugn, ya encontré la manera y ya pude sacar el refresco, me faltan dos cosas acabo de encontrar otro objeto, es un bote de chip que les dice aqui que les voy a dejar adentro espero que no venga la manza porque si no voy a instalar la manja a donde viene no se si tengo que dejar los tres este los tres estos envases de los tres frascos de chicles bueno amigos ya puse los tres frascos de chicles ahí en el ascensor también ya le puse el, como se llama el aceite porque dice que estaba oxidado los engranajes esos de ahí voy a ver que me dio si me dio algo bueno o no se no ah es que necesito otra cosa que es me falta como una tipo pistola que no voy a llegar no se donde er de donde viene ahhh ahí se me puede abrir la puerta le puede abrir la puerta le puede abrir la puerta si mira le falta esa pistolita que esta en el centro pero para saber donde esta Para saber donde es esa pistola Bueno amigos, voy a conseguir la pistola Si me hubiera metido esta parte en un ruido No tengo nada No se ve que no me haya trolleado, listo, y vuelve a subir en 20 segundos, viene una gata, algo trae en el suco. Yo sé que está tan fácil, se acaba de mutir, y aquí le disparo. ¿Aquí le tengo que disparar? ¿Será la rata que está aquí? Porque la verdad no sé. ¿Vale? y y y y No hay nada. Aquí no tengo que disparar. Aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Muy bien, D4. Bueno amigos, ya encontré lo que tenía que hacer. Bien, esta bata tenía esta pieza de máscara en el hocico. Y con esta pistola de lanzacaramelos como que la aturdía, como que la atrapaba. Son chicles, como que se quedaba pegada. Y con eso pude conseguir esta pieza de máscara. A ver, no sé dónde está. Y por acá. Y por acá. Y por acá. Listo. A ver que me quiera la parte de abajo. Listo. Voy a conseguir. Bueno, a dejar la pieza de máscara. Listo. Ya pude encontrar el viral en el colegio otra vez. Felicidades. Has completado dos piezas de seis de la máscara. Tu progreso queda aburrido. Y pues bueno amigos de YouTube. Acabamos de hacer otro puzzle. Aquí en el juego de Evil Nu. Espero les haya gustado este video. Si fue así. Dejen su gran like. Suscríbanse al canal. Compártanlo con sus amigos. Para que se vean a conocer. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.